Llegó el momento de presentar otro de los buenos éxitos esta noche ¡Viene! Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Queriéndome olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Alejate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Yo sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero pasado el tiempo yo también te amé Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Oye, qué sabroso Por orgullo amazónico Explosión Fue una mañana que yo te encontré Cuando la brisa besaba tu dulce piel Tus ojos tristes que al ver yo adoré La noche que yo te amé La noche que yo te amé Azul Cuando en silencio por fin te besé Azul Sentí muy dentro nacer este amor azul Hoy miro el cielo y en ti puedo ver La estrella que siempre soñé Y es que este amor es azul como el mar azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón Tan pura y tan azul que me abrió el corazón Y es que este amor es azul como el mar azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul que me llena de amor Con el milagro que tanto esperé Eres la niña que siempre busqué Azul En tu inocencia que quiero entender Tu príncipe azul yo seré Azul Es mi locura si estoy junto a ti Azul Rayo de luna serás para mi Azul Y con la lluvia pintada de azul Por siempre serás solo tú Azul Y es que este amor es azul como el mar azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón Tan pura y tan azul que me abrió el corazón Y es que este amor es azul como el mar azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul que me llena de amor Ahora simplemente explosión Decirte quiero y decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor Son las que salen del alma Y en mi alma nace Solo palabras blancas Preguntas y respuestas Llenas de esperanzas Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Ni estando lejos Te olvidó Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Oye, Claudio Dile, dile, dile ¡Ahí! Rony Flores Jr. Eres tu grupo ¡Báilalo! Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Oye, Raúl ¡Oye, Raúl! ¡Oye, Raúl! ¡Oye, Raúl! Raúl! Raúl 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 Gracias.